Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a reseñar una baraja del clan Ravno con abrazos y política. Es una variante personal que simplemente tiene unas proporciones distintas de las que he visto por ahí. Pero no es una baraja que yo me haya inventado, ni mucho menos. Es una baraja que se suele utilizar bastante y que es muy efectiva. Bueno, la crista que utiliza es una crista de grupos 4 y 5, donde el vampiro más grande es Vasily. Vasily Vasilevich, que es grupo 5 y cuando sangra exitosamente a tu presa se endereza al final de la acción. Y tiene un más uno sangrado, es un vampiro de capacidad 8, con lo cual es caro. De este vamos a llevar un par de ellos. Luego llevamos a Sunda y a Ganesh, que son vampiros un poco más bajos, de capacidad 6. Que son la parte, o sea, los vampiros importantes del juego, ¿vale? Como son mayas, sobre todo Sunda. Sunda es un amagaski, con lo cual tiene dos votos y es bastante importante. Y Ganesh tiene más uno sangrado contra Matusalénes que contra un Giovanni. Que en verdad esto nos da un poco igual. Y lo que más nos va a interesar es el quimerismo. Fundamentalmente estaba una baraja que utiliza únicamente el quimerismo, con lo cual las demás disciplinas nos da un poco igual. Más vampiros que lleva esta baraja, pues lleva una Irena y un Kajirus, que es independiente. Y durante tu fase de enderezado, puede quemar una sangre para quemar una carta que le hayan puesto en él. Por ejemplo, un cosido mismo. O un burro, o un, perdón, o un cualquier carta máster que entra en combate con él. Un contrato a Samita, cualquier carta que tenga puesta en él. No es mala habilidad. Y además tiene quimerismo avanzado, que es lo que necesitamos. Por último, metemos un par de Gaston Roland, que es de capacidad 4 y no puede actuar si cualquier minion ha hecho una acción durante este turno. O sea que él tiene que actuar primero, si está en la mesa. Lo cual no nos preocupa bastante, la verdad. Y esta es la crista que manejamos. Son seis vampiros diferentes, como podéis ver. Y bueno, son de capacidades medias, ¿vale? Sobre todo, oscilan entre la capacidad 5 y capacidad 6. Excepto anda a Vasilix, que digamos el top, quizás, de la mesa. Y la más importante es Sunda. Sunda es el vampiro que, si es posible, deberíamos meter en la mesa lo antes posible. Si nos sale la crista, claro, robarlo. Vale. A continuación, vamos a ver las cartas máster. Pues metemos un Direct Intervention. Un sueño de las finges. Una semana de las pesadillas. Para esta carta es única y solo se puede jugar una por partida. Y esto es para hacer nuestro sangrado con todos los minions. Solo meto una porque, bueno, es un mazo de aguante, sobre todo. Entonces, si conseguimos sacar la semana de las pesadillas, pues excelente, ¿vale? Vamos y tiramos para adelante con todo, pero con una nos va bien. Como es un mazo que depende de los abrazos y es bastante débil a los enoquianos, al evento de los enoquianos, pues metemos un par de not to beat para evitar eventos, cancelar eventos que nos vayan a jugar. Sobre todo el Scourge of Enoquian, ¿vale? Que es el evento que jode vampiros pequeños, de dos o menos. Pues un poco de defensa. Es una senda de la paradoja para que nos cueste menos el quimerismo. El hunting ground de los rarnos. El fortune tell shop para tener sigilo en mesa. Y Rarnos Carnival. Rarnos Carnival es una carta que va a hacer que las cartas que requieran cuando un rarnos que tú controles haga una acción, puede usar a los contadores para pagar el coste de cualquier carta. De sangre, pero no de pull, te lo dice la carta, ¿eh? Y quema esta carta cuando los contadores son removidos. O sea, que cuantos más rarnos tengas en la mesa, más contadores le vas a poner y más costes vas a pagar. Y nos va a hacer falta, ¿vale? Esto lo vamos a gastar bastante. Pues metemos cinco carnavales de rarnos. Estas son las antiguas. Y un D-Line. El D-Line lo giramos y reducimos el coste de una carta de acción jugada por un vampiro que tú controles y pueden robarla con una acción directa. No la pueden robar. Si nos para la acción, nos giramos esta carta. Y esas son las cartas máster. Cabría un J. Washington, por ejemplo, que quería meterlo, pero de momento no lo he metido. Vamos a ir a las cartas de acción. Vamos a empezar con los Fatum Mastery. Nuevamente para reducir el coste de nuestras cartas de quimerismo. Tres Fatum Mastery. Nueve abrazos, nueve tumimos. Bueno, son abrazos. La ventaja es que nos viene con quimerismo y tiene que cazar. Viene sin sangre. Es de la misma secta. O sea, la idea es que sea la Yvonne. Dos, tres, ocho, nueve. Nueve abrazos. Se pueden meter más, claro. Las proporciones, como ya os he explicado, las he elegido a mi gusto. Metemos cosidos, Sensory Deprivation. Que ahora os recuerdo que cuando el vampiro que lo ha colocado va a sopor, se quita de la partida. Bueno, sigue siendo una carta muy buena. La podemos pagar con los Ragnos Carnival, con los Fatum Mastery, etc. Es cara, pero en esta baraja podemos conseguir que sea bastante asequible colocar alguno. Pues metemos cinco Sensory Deprivation. Tres, cuatro y cinco Sensory Deprivation. Esto va a hacer, pues, que cancelemos un vampiro que nos moleste, ¿vale? Y metemos nueve Mozambique a Libre. El Mozambique a Libre lo que va a hacer es que convierta a nuestro vampiro, ya que requiere un vampiro Libre o un vampiro no titulado en un vampiro Libre, ¿vale? Dice, este vampiro se convierte en Libre y se endereza. Con lo cual es una acción que nos va a salir gratuita. Por ejemplo, si Vasily hiciera el Mozambique, que es independiente, requiere un vampiro Libre o un vampiro no titulado, cualquier vampiro que no esté titulado, ¿vale? Pues, la jugaría, se convertiría en Libre, ya tendría, ya dejaría de ser independiente y se endereza. Pues metemos nueve Mozambique a Libre. Para convertir a nuestros vampiros, ya sean los chiquitillos o los grandes, en Libre, si no lo son. Libre del Clan Ragnos. Os recuerdo que Daivon es una secta. Sexta Daivon, como la sexta Camarilla, como la sexta Saba, pues están los Daivon. Más acciones. Pues, política, vamos a meter fundamentalmente con Sanguinius Boom. Metemos con Sanguinius Boom para ganar vida y para permanecer en mesa hasta que podamos jugar, hasta que vayamos debilitando a nuestros rivales consangrados o la semana de las pesadillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con Sanguinius Boom. Y un Kine. Bueno, un Kine, una bombita, por si nos puede dar una alegría, un Kine. Se podrían meter otros más Kine y menos con Sanguinius, ya a gusto de consumidor. Y de acciones, por último, tres equipos. Bueno, un Corazón de Nichetu, un Tresor Usamagi, que al Ragnos que se lo equipe le da más uno a Sangrado, y una esquiva como golpe una vez cada combate. Y el Karabalanis Shabrana. Toma, lo he dicho del tirón. El Ragnos con este equipo mueve dos de sangre del banco de sangre a un Ragnos más joven, en tus zonas incontroladas, como una especie de Gober. Con una acción de más uno a Sigilo, que requiere uno de sangre. Las cartas que requieren Kimerismo le cuestan a este Ragnos uno menos. Por ejemplo, los Cosidos. O los Tumimos. No, los Tumimos no requieren Kimerismo. Los Tumimos requieren Ragnos. Cuidado. Pero es muy buena carta, por ejemplo. O sea, metemos sangre abajo, o el Kimerismo nos cuesta menos. Está bien, me parece una carta muy buena. Y estos son los tres equipos. Como podéis ver, es un par de acciones bastante importantes. Más de casi la mitad del mazo son acciones. Bueno, vamos a pasar a los modificadores de acción. Pues sobre todo, vamos a meter muchos sigilos. Oclusiones, que esquiva o sigilo. Ocho, ocho esquiva o sigilo. Fata Morgana, más uno sigilo, o más uno sangrado más uno sigilo. Que Kimerismo que nos cuesta. Tres, cuatro. Bueno. Mirror V6, que es un modificador de acción que nos cuesta uno de sangre. Y fundamentalmente la queremos para tener más dos sigilos si es una acción no dirigida. Ya sea plantar un cosido, jugar una política, o jugar un mozambique, o lo que sea. Es un más dos sigilos en acciones no dirigidas. O, si vamos a hacer cualquier acción dirigida, un más uno sigilo. Que no está nada mal esto. Pues, metemos un par de ellos. Mirror Image. Es una carta fundamental para mi gusto en cualquier baraja con Kimerismo o Ragnos. Es un más uno sigilo o un fin de combate continuando la acción mientras no sea desangrado. O sea, cualquier acción de las que nos interesa meter el mozambique, el cosido, el tumimos. O sea, que esta carta es muy importante. Metemos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete Mirror Image. Que yo creo que es una cantidad bastante buena. Falsas resonancias, más sigilo. O puedes cancelar una carta que requiera hosped o dementación. Por ejemplo, un telepathy mid-direction. ¿Vale? O un más uno sigilo. Y una vez esta acción, este vampiro puede quemar uno de sangre. O sea, puedes darte un más uno de sigilo y quemar otro de sangre para cancelar un telepathy, por ejemplo. O una carta de intercede. Ah, pues. Pues metemos un par de tres falsas resonancias. A mí me parecen buenas cartas. Y un par de Will of the Weeks que me parecen una carta realmente buena. Reparte X más uno puntos entre uno o más Minions. Cada Minion tiene menos uno interceptado por cada punto repartido. Eso es a básico. O sea, que si gastas un Blood, repartes dos puntos entre uno o más Minions. O si gastas dos, pues tres puntos, etc. Y a superior la usas una vez que la acción es anunciada. Eliges X menos uno aliados o vampiros más jóvenes. Los Minions elegidos no pueden bloquear o jugar cartas de reacción esta acción. Sobre todo, esta la podemos jugar con vampiros por el que tengamos más grandecitos, como Vasily, por ejemplo. He metido un par de Will of the Weeks. Quizás en este mazo a lo mejor se puede probar más Will of the Weeks con A superior. Que no está mal, porque por uno de sangre haces un más, bueno, un más uno a Sigilo. Bueno, todo es mirazo. Y este es el Sigilo que metemos. Vale. Luego, más cartas, que es, bueno, modificador de acción, combo, porque también es reacción. De él, de alas, colo. De él, de alas, colo es una de esas cartas que antes era muy complicada de conseguir. Con la reedición nueva de Drive Thrus Card, pues, está a la disposición de todos nosotros. Entonces, es una carta fundamental en esta baraja. La podemos jugar tanto como modificador de acción como reacción. Y nos pide Ragnos. Ragnos solo la usa durante el paso de votación de una política. Y la podemos jugar tanto como modificador de acción para nuestras votaciones. Cada Laibon Ragnos tiene más dos votos. De ahí el interés en convertirlo en Laibon a todos nuestros Ragnos. O como reacción que hace que cada Ragnos gana más un voto. Los Ragnos van a ser todos, incluidos los Abrazos, que también van a ser Ragnos. Entonces, pues, como modificador de acción es dos votos cada, cada Ragnos Laibon, cada uno. O sea, que si tenemos tres, vamos a tener, con este modificador de acción, seis votos. Si tenemos tres en mesa y los tres son Laibon. O, si estamos reaccionando, pues, tenemos tres, pues, tres votos en contra o tres votos a favor, lo que nos interese. Cartaza, muy importante en esta baraja. Y metemos, pues, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez del del alcoholo. Que nos va a servir tanto para defendernos de votaciones cruzadas o de cualquier tipo de votación, como para que nuestras votaciones, nuestro, sobre todo, las cartas, las votaciones que nosotros vamos a utilizar son los consanguíneos, boom, para ganar vida, pues salgan a mesa. A ver si puede salir el kine, mejor que mejor. Nosotros llevamos nueve votaciones o nueve votaciones y diez es el del alcoholo. Bueno, yo creo que está equilibrado para la cantidad de votaciones que vamos a llevar. Por último, metemos un Delight in Taxi, que es otra defensa adicional, por si nos tira un Relay Agitation, perdón, un, a ver si lo digo, un, como nuestro mazo es de meterlo. Y si tenemos bastantes Minos en la mesa, pues nos puede caer siempre un, una Ancilla Empowerment, por ejemplo, una Ancilla Empowerment, o nos puede caer una Naru Rising. Entonces, estas cartas, pues sí, nos podemos defender con el, con esto, pero también un Delight in nos puede dar la vida. Entonces, un Delight in siempre es importante porque vamos a tener un número bastante elevado de Minos en mesa. Y si nos cuelan un Enorcho, un Enorcho en Enokian, pues tenemos el Uncoiling para quitarnos lo de la mesa. Tanto el Scorso of Enokian como cualquier otro evento que nos haga daño. Entonces, este es el mazo. No está todo lo que me gustaría meter, pero sí es un mazo que yo creo que funciona, va a funcionar muy bien. Yo no lo he probado todavía. Es una variante de otros mazos randos que tengo metido. He metido los cosillos porque siempre he querido meter cosillos y no he tenido la cantidad suficiente. Hasta ahora he metido cinco. Yo creo que es una cantidad correcta para taponar algún vampiro que nos esté molestando. Y es un mazo de recorrido lento, de jugarlo, montarte tu zona, tu chiringuito, tu castillo, tu fortaleza, como queráis llamarlo. Y poco a poco ir debilitando a nuestro rival. Pero con un perfil bajo, siempre tratando más que debilitar al rival, de permanecer en la mesa ganando vida con los consanguíneos. Nos vamos equipando con los equipos, vamos llamando abrazos, los tumimos, vamos haciéndonos liveones, etc. No vamos a hacer acciones directas contra nuestra presa muy agresiva, pero sí va a llegar un momento en el que sí podamos meter mucha presión hacia adelante. Un mazo de sangrado nos puede hacer daño bastante, la política la podemos controlar y bueno, espero que os guste este mazo. Disculpad si he cometido alguna rata y perdonad las calidades. Nos vemos en el próximo vídeo.